Y llegamos al momento, es que es súper feliz esta, ¿no? Es como... También como la de la comunidad pone de buen rollo. Sí, sí, aquí sí que soy una pelota votando de colores, ¿sabes? Es como, venga, qué guay la vida, ¿no? O sea, que ahora vas a contar algo divertido, súper guay. Sí, súper colorido, súper raro uno, sí, sí. Eso, eso. Ya sabes que la madriguera está para hablar de esas cosas más allá de los videojuegos y esas otras industrias, ¿no? Que también tocan la realidad virtual. Me estoy yendo mucho al tema cultural, pero también me gustaría algún día explorar cosas de empresa o de incluso medicina o lo que sea, pero no. Hoy, de repente, pues el miércoles, el miércoles 29 de julio, había un evento sobre moda, ¿vale? Moda virtual. Seguramente igual no te suena muy raro, pero ¿te podrías imaginar cómo puede ser un evento, una pasarela virtual de moda? Sé cómo, no me gustaría que fuera, ¿vale? No me gustaría que fuera una pasarela normal y corriente con modelos normales y corrientes, con vestidos normales y corrientes, porque para eso está la realidad normal y corriente. Pero en la realidad virtual hay otras cosas. Perfecto. Me encanta que pienses así, porque efectivamente ha sido súper bizarro este The Fabric of Reality, A Virtual Fashion Show by Riot. Para los que igual no estéis muy familiarizados con la palabra fabric, no es fábrica, sino que es tejido, ¿vale? Entonces es el tejido de la realidad. ¿En qué consiste este evento tan raro? Ha sido una colaboración entre tres diseñadores y tres artistas de realidad virtual aumentada para presentar ese acercamiento a cómo podría ser esta experiencia de la industria de la moda en el futuro. Y bueno, antes de contaros cuál fue mi experiencia personal en el show, sí que os quería poner un poquito de contexto sobre qué hay detrás de todo esto. Al final, el que impulsó este evento fue Riot, que es una empresa especializada en experiencias inmersivas de un grupo más grande llamado Verizon Media. A ver, Verizon Media es gigante y ya ha apostado por temas de VR y AR. De hecho, el pasado 30 de junio lanzaba su plataforma de publicidad llamada Verizon Media Inmersive, que realmente es como para hablar de ella en otro programa, pero está muy bien pensada a nivel de distribución, monetización, formatos relacionados con web AR, web VR, y también apuestan por temas de 5G. O sea, que lo tienen ahí todo listo para temas de e-commerce, para temas de... De hecho, lanzaron el nuevo Ford Mustang de 2021 como un modelo online en 3D que podías mirar y todo el rollo. Pero bueno, al final, Riot, otra que también ha hecho cosas... Estábamos hablando de Verizon Media, de Riot. Pues Riot también empezó a producir videos 360 para medios, anunciantes y organizaciones sin ánimo de lucro en 2015. ¿Vale? Os estamos yéndonos bastante atrás. O sea, ellos fueron los que produjeron noticias de realidad virtual con New York Times, The Associated Press o el Huffington Post. Y bueno, así por contaros un poco eso. Pero al final, volviendo al show, esta experiencia se ha creado en colaboración con el Museum of Other Realities, el MORE que llaman, el Museo de Otras Realidades, que para aquellos que no hayáis podido verlo aún, a ver, es de pago, son 20 euros para tenerlo ya para siempre, pero es una pasada. Estamos hablando de un museo que solamente exhibe obras inmersivas, con realidad aumentada, con realidad virtual, todo lo que sea Tilbra, Squill y las bizarradas más raras que se puedan ocurrir, ocurren en este museo. También ha estado involucrada la Agencia de Innovación en la Moda del London College Fashion y Kaleidoscope. Y al final, básicamente, tenían a estos tres diseñadores y a estos tres creadores de XR. Yo tuve la oportunidad de hablar con… bueno, sí, de hablar en realidad, porque algo que nos he contado es que esta experiencia es social. O sea, tú puedes meterte al museo y encontrarte con otras personas para ver obras. Y siempre, además, va cambiando. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar con una de las diseñadoras XR, que se llamaba Ana Duncan. La vais a ver en vídeo así como un gatito. Es muy ochentero, ¿eh? Porque los avatares de Museum of the Reality son, desde luego, pues muy artísticos. Y muy ochenteros. Sí, muy geométricos. Es muy de los 90, es muy todo texturas planas. Así eran las primeras demos que hacían. Solo que, claro, se veían a 15 frames por segundo, no a 90. No, esto va bastante bien, la verdad. Y, pues nada, ya me… o sea, básicamente ya, pues por entrar un poquito más en lo que fue mi experiencia, para empezar, tenías como dos formas, ¿vale?, de acceder al show. La primera era que dentro del museo siguieras la pasarela morada, ¿vale?, o sea, la que es la alfombra morada hasta la sala ya de exhibición, que pues mola el rollo como los… sigue los ladrillos de Yellow Bricks, ¿no?, del Mago de Oz. O también tenías un mapa, un mapa en el que podías directamente decidir a ver dónde está tal, lo pincho y me voy para allá. Y luego ya dentro de cuando estabas en la interacción, si querías volver a ese mapa inicial, solamente tenías que mirar hacia arriba, que se me ha ido el micro a mirar hacia arriba, que he mirado hacia arriba, y volvías ahí a esa sala. Entonces, bueno, nada, yo fui hacia la experiencia y tenían como esas tres esculturas, tres exposiciones de estos tres artistas y VR y diseñadores, a cuál más raro y a cuál más diferente. Uno de ellos, en uno de ellos nos encontrábamos con un personaje que yo no conocía, que por lo visto es de los creadores de Hello Kitty, que se llama Gudetama. Gudetama. Huevo perezoso o huevo deprimido. Es un amor, ese muñeco es un amor, o sea, es, 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 le estáis viendo, es un huevo frito, es un huevo frito, es un huevo frito que además es, es, tiene problemas depresivos. Depresivos. Sí, 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 sí. Es un tío súper tristón. Esto fue porque querían luchar contra lo de kawaii, la cultura kawaii japonesa y tal, como que era todo felicidad, todo tal, y él venía un poco a contrariar todo aquello. Entonces, bueno, esta experiencia de realidad virtual lo que molaba era que el vestido que tenía, que habían creado, era lo único que tú podías ir, meterte con el avatar dentro del vestido y de repente te lo colocabas. Y además no era rollo que tú cogías una copia, sino que realmente te llevabas el vestido, así que tenías que devolverlo. Y estuvo muy interesante probarlo. Además sabías que había funcionado porque sonaban como unas burbujitas alrededor y así te llevabas el vestido. Y nada, estaba la verdad que súper interesante. Entonces, aparte de lo que es la escultura con el vestido, lo que tenías eran unos portales que te llevaban al mundo en concreto de esa obra. La del huevo te podrás imaginar. Era rarísima. Era un concierto con el huevo ahí haciendo de DJ pero súper deprimido en el backstage diciendo que no quiere hacer esto, tal. Es que yo casi me compro el muñequito. Había un muñequito que tenía, que era Gudetama, que tenía frío el pobre desgraciado. Estaba ahí, se había roto la cáscara y estaba ahí el tío ahí como medio hecho polvo y tenía frío y entonces cogía una loncha de bacon y se la ponía como una manta. Y eso cuando lo vi, lo vi en una tienda, en una cosa en Estados Unidos de Japón y me enamoré del huevo. O sea, todo porque yo pensaba que no era conocido. Cuando te he visto, cuando he visto las imágenes, tú ya que te he dicho, digo el huevo. El huevo. Pues sí, yo no tenía ni idea y me pareció pues muy curioso. Sobre todo porque al final lo que se intenta con estas exhibiciones es dar ese mensaje de por qué se crea la pieza que se cree, toda esa información que hay detrás, se puede explicar mucho mejor en esos mini mundos que en un pedazo de ropa digital o de ropa real. La que sí que me pareció un poco más parecida a lo que sería un fashion show como tal o un desfile de moda, fue la segunda, en la cual, bueno, para lo que era la escultura central era como un ente gigante que además, bueno, el sonido espacializado, eso sí fue una cosa que me molestó del Museo de la Realidad y sabía muchísimo eco. El espacio era enorme. Entonces cuando entrabas, bueno, esta lo estáis viendo en pantalla, era como una modelo que tenía ropa galáctica holográfica rarísima, súper grande, que iba dándote destellos según iban dando y estaba aquello en bucle, sí, sí, sí. Porque desde aquí eso no, o sea... No hay forma de, es que no puedo explicaros lo que vi, porque es que de verdad que fue muy raro, pero bueno, intentaré hacer un artículo en Allambiar y poner más partecitas de los vídeos y tal, pero la verdad es que fue muy raro, pero bueno, había una parte también de que te hablaba con una voz y te contaba cosas y tal, o sea, el sonido lo tenían bastante currado. Y luego la tercera sí que era como un poco más artística, el tejido era como más transparente y había una serie de espejitos donde tu avatar se ponía y se te iban pegando elementos como flores y cosas por el estilo, flores muy raras. El espejo es el gran personaje de la VR. Juego que pones, experiencia que pones un espejo, experiencia que te tiene media hora haciendo el subnormal delante del espejo. Bueno, en este caso no había mucho que hacer, pero sí. Tú pon un espejo allí donde quieras que va un tío de realidad virtual a hacer el gañán allí delante del espejo. Eso nos ha pasado a todos y nos pasará. Así que, espejo, Robiano, si hacéis algo, un espejo. Y bueno, pues la verdad es que, a ver, si yo en el espejo, ya te digo, estuve lo mínimo porque tampoco había mucha interacción más allá de que te salía una flor nueva dependiendo del espejo que ibas, pero también como no hay instrucciones a veces te da la sensación de que no sabes qué te puedes estar perdiendo, ¿no? Pero la verdad es que me pareció muy interesante y sobre todo lo que fue la atención al público. Había unos avatares, bueno, unas personas detrás de esos avatares encargadas de darte la bienvenida y con ellos me pasó una cosa muy curiosa y es que yo no sabía que daban bebidas en estos eventos. Entonces, no sé si, Jorge, podemos preparar ese vídeo de bebiendo, pero básicamente, pues bueno, evento social, pues me puse a beber, pero estas bebidas eran muy especiales. Pues la azul era la que te dejaba normal, pero esa que me acababa de tomar me hizo más chiquitita, estilo Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, una te hacía más grande, una te hacía más pequeño y con otra volvías a tu estado natural. Pero estamos viendo que los demás invitados no... Son grandes, pero porque yo me estoy haciendo, yo me echo chiquitita. Sí, ¿y te pueden pisar? No tienen pies, así que lo dudo. Menos mal. Pero bueno, tú mirabas y ellos te miraban, pero claro, el sonido al no ser espacial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ellos me oían con una voz más de pito y yo les oía a ellos como más distorsionados. Estaba bastante chulo. Y además la bebida te salía de la espalda, en plan como si te estuvieras cogiendo una espada. Entonces, imaginaos cómo molaría en la realidad, no rollo, vodka, ginebra. Ya les dije, digo, tenemos que parar de beber que esto se nos está yendo de las manos, la verdad. Creo que voy a ver cosas muy raras en el museo y si bebo esto, pues más aún. Entonces, nada, la verdad es que creo que es una experiencia muy interesante. No sé si demasiado para el mundo de la moda. Es verdad que el mundo de la moda, yo no lo sigo mucho, pero por lo visto también es como muy innovador y muy bizarro. Y quería terminar un poco la sección diciendo que va a haber otro. Va a haber otro no en el Museo de Other Realities, sino en Alte Space VR. Este lo apoya Oculus también, se llama The Circular Fashion Summit. Va a ser en octubre de 2020. Y ¿sabes lo gracioso? Que puedes comprar entradas que te vengan con casco de realidad virtual. Eso es una idea estupenda. Supongo que sí. La verdad es que me gustaría ver qué tal les funciona, porque mira, te digo precios. Eso te iba a decir, porque va a ser una flipada. La entrada más económica que vendría con las Oculus Go, 400 euros. La siguiente, 800. Y la Super VIP. ¿Que te viene con qué? Con Cuesta. Y la Super VIP, que ya es como rollo que te dan acceso a un lab, no sé qué. ¿Con un Asbario? No, no, no. Con las Cuesta también. Todos estos Oculus, como te digo, Oculus lo está apoyando y son 2.000 para los más VIP. 2.000 para los más VIP. El mundo de la moda tiene mucha pasta, así que pueden permitirse estas cosas, pero me da curiosidad saber qué ocurre, quién va a comprarlo, qué tal les va a ir. Hombre, Go yo no se lo diría a casi nadie, ya que te pones, pero es verdad que 200 euros. A ver, estamos hablando de un evento que tiene lugar durante la Paris Fashion Week, o sea que bueno, vamos a ver, con marcas como Chanel, Hermes, Valenciaga. Si te has gastado 2.000 euros en un imperdible de Dolce & Gabbana, ¿cómo no te vas a gastar 400 euros en un visual? Pero a mí lo que me gusta de esto es que parece que la UBR puede ser más glamurosa, más fashion, que es una cosa como que mucha gente es como, ay no, que pereza, pues vamos a ver qué pasa con ello. Y yo creo que con esto terminamos la sección de la madriguera. Y con esto volvemos a meter.